amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que vengan del vídeo pasado donde mi travesía es de texas a tennessee como vieron estamos en el resident inn descubriremos las instalaciones de este hotel para ver si realmente vale la pena quedarse acá acompañenme a descubrir este hotel ¡SUSCRÍBETE! Les cuento que el hotel cuenta con desayunos de lunes a domingo, de lunes a jueves. El horario es de 6 y media a 9 de la mañana y el fin de semana, viernes a domingo, es de 6 a 10 de la mañana por si deseas desayunar en el hotel. Te haré unas tomas de la cocina para que veas como está colocado el buffet, para que tú vengas, te sirvas y desayunes antes de tus cosas que sean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y al final tienen que abrir estas chapas con la llave del puerto ahí esta y miren, aquí esta la piscina cuenta con unas sillas a este lado para saltarse el saldo a vidrios en el fondo mas sillas a este lado y por si necesitan toallas las encuentran en la caja se dice toallas solamente y me imagino que en la parte de abajo es donde echan las toallas sucias bueno, que se den cuenta el tipo de piscina que cuenta este hotel una cosa muy interesante que vi en el camino para acá es que el hotel, bueno la piscina cuenta con un baño para que no te des pipi en la piscina ok, miren ahi esta el baño esta para cambiar al niño el hotel el hotel también cuenta con una lavandería esta es la mesa donde doblas la ropa acá encontramos la secadora a este lado son las lavadoras que es la que cuesta bueno lavar la ropa te cuesta dos dolares mas otros dos dolares por secarla si necesitas jabón agente downing y no tienes puedes ir a al frente donde esta el trunk canner y compras unos por un dólar yo compre este paquetito es un dólar posiblemente me atienda cuesta como 50 centavos pero bueno yo gastándola por este paquetito sigamos viendo el hotel cruzando de la lavandería el hotel cuenta con el gimnasio como les decía tienen que abrir que abre con la llave del cuarto y aquí esta este es el pequeño gimnasio que tiene cuenta con el pequeño burro no se como le llaman para hacer pesas cuenta con dos uno esta aqui el otro esta al fondo también cuenta con las máquinas para correr una máquina para hacer cardio si deseas hacer pesas ahí esta si quieres ver como te vas poniendo de cholo también cuenta con el espejo además cosas interesantes vean cuenta con una bascula cuenta con unas toallitas unas toallitas para el sudor una máquina de agua sus vasitos y ahí sus arrogueros hechadas las toallas sucias en aquel lado podemos ver mas pesas y las bolas para hacer abdominales las pelotas así que bueno no hay excusa para agarrar extra peso acá algo que se me olvidaba decirles es que también cuenta el gimnasio con este bote de sanitizer con el que puedes limpiar todas las pesas máquinas todo el equipo así que no hay que correte el miedo por el bicho seguimos caminando por este pesillo encontramos al fondo una pequeña piscina donde puedes acceder a la internet hacer tareas papelero del trabajo y también se tiene que abrir con la llave del hotel del cuarto miren cuenta con sillas para que para un lugar donde pueden hacer entrevistas o algo así y cuenta con las computadoras un escritorio que puedes escribir ahí están las computadoras al fondo cuenta con un escritorio como de conferencias para pequeñas reuniones un televisor para no pasarte a los partidos vamos a acercarnos un poquito más y bueno esta es la instalación es por acá ok amigos nos vamos a quedar en el cuarto 516 primero que hay que destacar es que la cerradura es eléctrica bien pones la tarjeta y se abre lo que primero podemos ver es entrar es el televisor que tiene mi nombre y dice time to relax que sería tiempo de relajarse vamos a poner las cositas y aquí está la cocina por este lado contamos con una cocina bien pequeña igual a la que estuvimos la vez pasada donde hicimos el clásico típico desayuno salvadoreño si no has visto este vídeo te lo dejaré en la descripción para que pases a verlo ok bueno aquí tenemos los estantes tenemos también gavetas miremos lo que hay en las gavetas bueno la de abajo ya vimos que está vacía la segunda también está vacía pero miren en la tercera están los cubiertos refrigeradora vacía 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 contamos con una cafetera para hacernos cafecito por la mañana y aquí tenemos este varios tipos de sabores de café no soy mucho de café pero estamos en Tennessee y hace frío por este lado tenemos los estantes cual cuenta con los trastos que vamos a utilizar vasos, tazas y superos por este lado que tenemos por este lado tenemos la tostadora y al lado siguiente pues no hay nada al siguiente estante no hay nada bueno sigamos conociendo esta habitación bueno hay que destacar que el la temperatura del cuarto está en 70 pero estamos en Tennessee lo más seguro es que le vamos a subir un poquito más sigamos caminando en el cuarto como les dije ahí está el televisor contamos con un escritorio una mesita de noche un sofá cama una mesita para sentarme a disfrutar de la comida mientras veo televisión cuenta con un tocador un espejo me imagino que son gavetas vamos a ver wow están espaciosas estas gavetas se puede esconder fácilmente ahí con dos gavetas por este lado está el clóset trae un planchador una plancha ganchos para poner la ropa y aquí está el baño miren son los switches órale 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 miren están los baños su agua los jaboncitos los jaboncitos porque todo el mundo se roba de los hoteles y de los moteles el inodoro y aquí está la ducha mira te han puesto champú te han puesto champú cae la ducha desde ahí y el control de la ducha está ahí interesante yo he visto este tipo de regaderas pero por lo general hay otra puerta acá de vidrio será que se le ha caído será que hace falta déjenme saber en los comentarios si alguien se ha quedado en el resident inn de Tennessee en los comentarios déjenme saber si todos los baños son así o realmente le hace falta la puerta y bueno aquí está la cama con su teléfono con sus lámparas de noche a ambos lados con una alarma y claro no puede faltar la cama ahí está y bueno ahí está la cama la prueba no puede faltar vale destacar eso hay que probar la cama esperemos que no se rompa démosle muchachos y no porque no 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 ok no no Amigos, espero que les haya gustado las instalaciones de este hotel, si les gustó no olviden darle like, compartir y suscribirse a este canal y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por ver el video.